Música Muerte de Emiliano Apareció el primer informe preliminar del vuelo de la tragedia Y en este caso seguimos hablando del caso que conmocionó al mundo del deporte en particular a la Argentina, Emiliano Sala, su muerte luego de más de un mes El 21 de enero fue el accidente cuando justamente se perdió la aeronave en la que pretendía cruzar desde Nantes, desde Francia a Reino Unido para llegar a Cardiff con el que había firmado un contrato Y en este caso lo que surgió es un informe preliminar Y atención a uno de los siguientes datos Más allá de que agregaron nuevas fotos, más elementos justamente que permiten visualizar el estado en el que habían encontrado la aeronave Esta foto, esta imagen que estamos compartiendo en pantalla tiene que ver con el plan de vuelo Y además del detalle que no coincide con el número del avión del Piper Malibú en el que viajaba junto con el piloto David E. Watson En este caso lo más importante radica en que según han revelado desde Gran Bretaña El plan de vuelo incluía que el viaje que iba a hacer David E. Watson con Emiliano Sala no incluía un sistema de vuelo que permitiera volar por instrumentos Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Que le permitiera tener algún tipo de ayuda al piloto para justamente poder volar en situaciones en las que no fuera buena la condición climática Con un agregado que esa noche en la que viajó Emiliano Sala y que lamentablemente terminó con el accidente que concluye con su vida no eran buenas las condiciones climatológicas Desde lo que tiene que ver con el viento también con la situación de la temperatura Esto también juega un rol preponderante tomando en cuenta la caída de la aeronave e incluso la muerte se pudo haber generado producto del golpe como después se constató a través de las pericias una vez encontrado el cuerpo Este es el avión de Emiliano Sala a más de 60 metros de profundidad lamentablemente hallado en el Canal de la Mancha cuando aún continúan las tareas de búsqueda del cuerpo del piloto que aún no ha aparecido Informe preliminar, habrá más detalles durante la semana para saber todo lo que acontece con el caso Emiliano Sala y el lamentable fallecimiento del delantero argentino Reiteramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!